Vamos con Martín que nos presentaba la entrevista que tenemos a continuación porque de alguna manera vamos a seguir hablando del mismo tema porque tiene que ver con el tema con el que estábamos hablando con el Director Nacional de Trabajo, Juan Castillo. Lo primero es darle la bienvenida y agradecerle el haber aceptado la invitación a la Presidenta del Partido Socialista, Senadora Mónica Javier. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto como siempre. No la habíamos tenido desde que ganó en las elecciones internas. No, no. La saludamos también por eso. Muy bien, gracias. Es verdad. Y decíamos que seguíamos un poco en tema porque recién se termina de levantar Juan Castillo diciendo que una de sus preocupaciones para lo que se viene, es decir, para las discusiones y negociaciones en Consejo de Salarios, es justamente tener claras las pautas. Él utilizó un término muy claro, es decir, no tiene sentido estar peleando por un punto, medio punto de un salario si por el otro lado me están sacando de ese salario, jugar a la mosqueta. Es decir, es no saber. Y esas pautas tienen que estar bien claras y en este momento no las están porque están en plena negociación y en plenas propuestas. Yo diría que absolutamente todas las agrupaciones dentro del Frente Amplio tratando de llevar, no sé si en conjunto o por separado. Bueno, la idea es hacerlo en conjunto. Bien. Sin duda que la situación ha cambiado, ha cambiado en el país, ha cambiado en la región, ha cambiado en el mundo y es importante la coincidencia en que debemos tomar medidas y el secretariado justamente del lunes definió llevar a la mesa política de esta semana, en el próximo viernes, una visión general, un posicionamiento general. Y bueno, seguramente haya un listado o medidas en las que todos coincidimos. Acá se trata de una propuesta equilibrada que siga favoreciendo la redistribución. Bueno, nosotros, obsesivamente diría yo, nuestros gobiernos desde el 2005 han planteado el crecimiento y bueno, se multiplicó por cuatro el Producto Bruto Interno, tenemos inversiones como nunca, incluso en este año de desaceleración de la economía mundial, por más que no va a haber pautado un crecimiento importante para este año, sino de 0,5, 0,6, por ahí, hay una serie de inversiones que ya están aprobadas y que siguen mostrando algunas fortalezas del país que también se mantienen bien en este marco de complejidad, ¿no? Entonces, me parece que el espíritu ha sido un espíritu de colaborar con el gobierno. Nos hubiera gustado conversar antes y esto no significa que el gobierno no tenga que gobernar y el partido de gobierno no tenga que hacer sus propias tareas, ¿verdad? Un peloteo previo, dicen ustedes. Sí. Porque esa propuesta la elaboró el equipo económico, seguramente, y la llevó al seno de la fuerza política. Sí, primero la aprobó en el gobierno, ¿no? Sí, sí, seguro. Es una propuesta de todo el gobierno. Sí, el Consejo de Ministros ha estudiado trabajar. Exactamente. Pero bueno, me parece que hay una actitud colaborativa importante y nosotros lo que nos planteamos será, primero, bueno, coincidir con la necesidad de tomar las medidas. Se dice, ¿serán suficientes? ¿No serán? ¿Cuál es el tiempo? Yo creo que hay suficiente incertidumbre en el mundo como para decir, bueno, hasta acá hacemos un conjunto de medidas y seguimos advirtiendo un panorama complejo. De parte del equipo económico hay una cierta expectativa de mejoría, incluso en el último semestre del año próximo. Pero, reconociendo que este va a ser un año complejo. Ahora, el secretariado, perdón, Humberto, el secretariado lunes ya, por lo menos, trascendieron ya cosas concretas que se le va a plantear a la mesa política para elevar al Ejecutivo. Por ejemplo, el tema de no grabar la franja que va entre 33.400 y 50.100 pesos y sí grabar franjas un poco más altas. O partir de esa franja que es amplia entre 50.100 y 167. Sí, a ver, se está también conversando en los tiempos del Ejecutivo porque la idea era que el lunes 6 el Ejecutivo ya tomara una definición. Y bueno, hay temas que vienen en la rendición de cuentas, hay temas que vienen por leyes separadas, hay coincidencia, y es un viejo anhelo del Frente Amplio, la modificación de la caja militar. Es la única caja que no ha tenido ayornamiento, todas las demás cajas sí lo tuvieron. Allí hay un déficit importante, tampoco es un retorno inmediato, es progresivo. Hay otras medidas, como por ejemplo, se quiere examinar de mejor forma la cuestión del BPS, la distribución en ANCAP. Hay una serie de medidas que coadyuvan. Pero el centro está colocado en lo del IRPF y en cómo incrementar los impuestos al capital. Perdón, ¿valoraron políticamente el costo que puede tener incrementar la carga impositiva de las franjas actuales? Porque digo, yo recuerdo que estuve, no en este Secretario del Lunes, pero sí en el anterior, y había sectores que hablaban de que podía tener costos políticos estos. Bueno, yo no participo, como he sabido, de los ámbitos de dirección. Pero sí participan socialistas que hablan con ustedes. Sí, acá más que un costo político está la necesidad de salir con una propuesta coherente y que mantenga esos principios de seguir siendo redistributiva. Nosotros sabemos que a través de la reforma tributaria exclusivamente no se ha generado ese fenómeno de redistribución en el país, sino que hay otras medidas, otras reformas que imbricadas generaron mayor igualdad. Por ejemplo, la de la salud es una de ellas. Por eso no da lo mismo, por ejemplo, frente a esta situación, decir, entonces postergamos la inclusión de otros colectivos que aún restan ingresar. ¿Por qué no? Porque es bueno para la situación de tender a mayor igualdad el que todas estas medidas simultáneamente se vayan dando. Entonces, los costos políticos se mitigan cuando uno tiene capacidad de explicarle a la gente. Y acá pasa un fenómeno en menor grado, pero con algunos rasgos similares a los que pasaron cuando por primera vez se incorporó el IRPF. Había gente que venía enojada y decía, ¿por qué me van a grabar? No, si tú tenés tal ingreso no vas a estar grabado. En cambio, si tuvieras el impuesto previo, el IRP, sí estarías tributando. Y entonces te mostraban y de repente estaban los descuentos para el retiro jubilatorio. O sea, hay que explicar porque estos son temas complicados, pero hay una acción pedagógica de la fuerza política y del propio gobierno. ¿Y van a salir entonces de alguna manera a...? Yo creo que es imprescindible, claro. La fuerza política tiene que desplegarse en el territorio explicando estas cosas. Y ya habrá las comunicaciones oficiales que ojalá hubieran estado ya desde antes, ¿no? Porque muchas veces cuando uno habla de incrementar la tributación, piensa a veces en cifras que no se condicen con los números que finalmente terminan siendo. Sí, probablemente muchos uruguayos estén criticando esta medida que todavía no ha sido tomada y no se van a ver afectados. Exactamente. Porque están en las franjas donde no se tocan. Exactamente. Pero bueno, la idea va un poco por el lado que decía Tegaldo. Si es posible no grabar más a la franja de 30-50. Y esa franja extensa entre 50 y 167, que tiene realidades muy disímiles, poderla rearmar. Es una ingeniería muy compleja, pero por ahí van los tiros. Las propuestas que hace el Partido Socialista no tienen montos, no tienen plazos, sino que señalan una dirección. En ese sentido, coincidimos con otros grupos que también piensan por ahí. También nos preocupa la posibilidad de elevar un poquito un tema que estamos de acuerdo en el fondo, que es pasar a una tarifa plana, digamos, el monto de las deducciones, el porcentaje de las deducciones. Así se diseñan actualmente los sistemas tributarios. Es mucho más claro, más justo. Pero si bien se nos ha dicho que en algunos casos en que haya alguno de esos que saltan y no están previstos que salten de franja, podría haber medidas administrativas. Pero nosotros quisiéramos ver si se puede elevar un poco ese porcentaje, porque en el conjunto seguramente pueda ser más equitativo el que el porcentaje esté un poquito más arriba, aunque está bueno que pase a ser plano. Lo que decimos es que el IRAE estamos de acuerdo, no fijamos un monto, pero por allí hay que lograr mayor aporte porque este es el conjunto. También a las cuestiones patrimoniales, a las herencias, una serie de temas en donde hay capital allí que tiene que contribuir en esta solución. Y hay una serie de medidas en donde, bueno, coincidimos en que no afectando áreas muy importantes como la educación, la salud y la seguridad, en el Estado se repongan cada tres vacantes dos. Obviamente eso no va a ser tabla rasa, eso va a ser con estudios de aquellos lugares en donde sea posible hacerlo. No es lo mismo un Estado para un Producto Bruto Interno que era la cuarta parte, como cuando agarramos esta responsabilidad del gobierno. Hay áreas que se han desarrollado como nunca antes, todo lo que implica la verificación de las políticas rectoras de los ministerios, en salud, en medio ambiente. Y después nosotros decíamos que aunque no sea significativo desde el punto de vista de lo que puede implicar económicamente como otras medidas, es bueno que el sistema político dé una señal, todo, no solo el Parlamento, no solo el Ejecutivo, también las Intendencias, también el tercer nivel de gobierno, y poner allí un impuesto adicional. Ahí quiero ir, porque estaba leyendo medio por arriba un documento interno del Partido Socialista donde hablaba, ¿qué es lo que proponen concretamente? ¿Grabar con más impuestos a los legisladores, a cargos de confianza? A los intendentes, a los cargos de confianza, sí. ¿Conerle un impuesto? Sí, nos parece que es un gesto que en este paquete de medidas muestra el conjunto de la sociedad haciendo esfuerzos. A ver, nosotros transferimos más de la mitad de nuestros salarios, algunos legisladores, no sé cuál es la realidad de todos, a nuestros partidos políticos, a nuestra coalición, a nuestro partido, pero eso a la gente no le importa. Y es mucho mejor tener un financiamiento mucho más transparente de los partidos, tema en el que estamos preocupados y vamos a trabajar en esta legislatura, que hacer esta transferencia vía salarios que se nos asignan. Entonces, por allí puede venir también una señal, puede venir una señal por salarios de las personas públicas no estatales, que dos por tres salen salarios muy altos, y allí puede haber una equiparación hacia los salarios de los ministros de Estado. En fin, hay un conjunto de medidas. Obviamente, el interés del Poder Ejecutivo es mandar cuanto antes la rendición de cuentas, que la misma también sea discutida y que despejemos el panorama y veamos cómo se implementan estas medidas. Sabemos que estamos mirando el reloj, está con el tiempo marcado, son las 9.19 y la vamos a liberar tal cual lo habíamos prometido. Somos gente de palabra, aunque nos han quedado un montón de preguntas, fundamentalmente las que tienen que ver justamente con los tiempos, de acuerdo a lo que decía Juan antes de irse, también los tiempos surgen, eso acota el margen de negociación, y uno ha visto por lo menos, no diría en las últimas horas, pero al principio de los anuncios realizados por el Ministro de Economía, hubiera cierta rigidez en cuanto a que determinadas cosas como que no las iba a modificar. Entonces daría la sensación que de repente la negociación va a tornarse un tanto difícil. Pero bueno, cuando uno está convencido de que puso toda la inteligencia y la capacidad allí, es bueno que lo defiendan, pero también es bueno que alguna cuestión se flexibilice. Y está la instancia parlamentaria, porque no solamente la negociación es con el Ejecutivo. Claro. Digo, está la instancia parlamentaria, también allí, si no estamos de acuerdo con algo, lo podemos hacer sentir, o va a haber disciplina partidaria. Siempre tiene que haber disciplina partidaria en todos los partidos, si no, es muy difícil tener coherencia. Pero si no estoy de acuerdo con algo en particular y no se me tomó en cuenta, solamente lo dejo sentado y... Bueno, se negociará. No, no, se negociará, sin duda. Hay voces díscolas, ¿no? Han aparecido algunas voces en media. Bueno, pero me parece que la dirección del Frente en este tema hay otra actitud. Confío en eso. Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos. Hemos estado dialogando entonces con la presidenta del Partido Socialista, con la senadora Mónica Sabiera, a propósito de las propuestas que se están tratando, en definitiva, de introducir a las medidas ya anunciadas por el ministro de Economía.